¿Ustedes se acuerdan de esto? Se vienen 10. ¡Wow! 10 placabuellas para el municipio de Salado Blanco. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Hoy les contamos que ya realizamos 4 socializaciones para dar inicio a este grandioso proyecto. La vereda de la vereda Bolivia, la vereda de las Mercedes. La vereda de la vereda de las Mercedes. Estamos en la socialización de un tramo de placabuella que se va a realizar en nuestra vereda. Al ingeniero Edgar Javier Pampagüe, al ingeniero Alexander Vega. Nos estamos muy agradecidos ya que veníamos sufriendo mucho por esa parte. La obra que se va a hacer en esta vereda. Gracias a la ejecución de la alcaldía y por medio de regalías se ha construido un tramo importante en un sector donde se requiere y estamos muy agradecidos con este proyecto. Mi nombre es Alexander Vega, soy ingeniero presidente del consorcio Obras PSA, empresa la cual se ganó la administración. Para la construcción de las placabueyas, en este momento nos encontramos en el municipio de Salado Blanco, a la cual se le otorgaron 700 metros lineales de placabuella distribuidos en 4 de ellas, las cuales fueron las Mercedes, Providencia, Bolivia y San Rafael. El proyecto viene directamente de la gobernación con dinero de regalías. Construyendo territorio. En su eje estratégico, Salado Blanco construye territorio con infraestructura y servicios públicos.